Bueno, bueno, aquí estamos en Pueblo Nuevo. Miren que bueno, aquí estamos en la casa de la señora Uroya, Aramillo. Acá Ruchito, la poza. O sea, tenemos que mirar a qué se hace con la poza, colega. Bueno, aquí estamos en Pueblo Nuevo, miren, aquí hay un restaurante. ¡Hércoles, qué bueno! ¿Cómo estás, jóvenes? Acá tenemos la maía, qué bien, este es el olivo. El barrio Los Olivos, que no es lo mismo. Donde es el barrio Los Olivos. Era donde veníamos a buscar los olivos. O sea, de allá de Manacanta veníamos a buscar los olivos aquí. Y en verdad, esto era un olivo, ¿eh? Bueno, estamos hablando para ahí.